¡Suscríbete al canal! Los de Rhin no dispararán a uno de los suyos y el comprador no nos verá venir. ¿Quién está al día de sus exámenes de piloto? ¡Geruel, luego nos encontramos! ¡Acerca del contenedor! ¡Pinche cabrón! ¡Ajá! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡No! ¡Se acercan sicarios del cártel! Espérate, cabrón, espérate ¡Alco, tirador! Ya están por llegar los refuerzos Les he pedido a los rebeldes que los distraigan Recibido, Yankee, enviaré a alguien a esa posición ¡Me duele, me duele! ¡Espérate! ¡Franco, tirador, agachados! ¡Espérate, cabrón, espérate! ¡Espérate, cabrón, espérate! ¡Hijo de Dios! ¡Fúrtame! No te muevas, el francotirador nos está apuntando ¡Cojones! ¡Franco, ladrón! ¡Franco, ladrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, ah, ah! ¡Deja que me suelte, hijo de puta madre! ¡Deja que me suelte! ¡Ahhh! Llegan tropas de la unidad Llegan tropas de la unidad Llegan tropas de la unidad Llegan como unidad Llegan tropas de la unidad Llegan a unidad Voy para allá. Aguanta un poco. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Deja que me suelte! ¡Puta madre! ¿Por qué poco? ¡Puta madre por todo! ¡Vamos de la dirección! ¡¿Quién manda? ¡Depare! ¡No te vas a cabrón! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Pinche cazón! ¡Deja que... Si quieres seguir con vida, esta es tu única opción. ¡Entendido! ¡Puta madre! ¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir!